En segundo lugar, han presentado lo que es su plan de inversiones en Canarias con ese horizonte del año 2014 y en tercer lugar, hemos analizado los distintos expedientes que están en marcha para mejorar las condiciones de la generación y transporte de la energía en Canarias. Nos hemos centrado especialmente en las islas con más problemas en estos momentos desde el punto de vista de la generación, como son Tenerife y Gran Canaria. Se están trabajando desde el punto de vista técnico en distintas alternativas que nos den la solución definitiva, tanto para mejorar las condiciones de la central de Ginámar como las alternativas a las caletillas en la isla de Tenerife. Y esperamos que a lo largo de las próximas semanas precisemos definitivamente, dentro de las distintas alternativas, cuáles son las más razonables, insisto, las más razonables que sean respetuosas con el medio ambiente y que respondan a las necesidades que tenemos en estos momentos de un sistema seguro, eficiente, económico y de garantías para los ciudadanos.